Eh... Recursor... Vale. Me estoy perdiendo aquí, esto de todo lore del juego. Y esto lo movemos para abajo y listo. Te quiero. ¿Me puedes limpiar los zapatos? Claro que sí, Poppy. Al igual que una niña de verdad, Poppy siempre quiere verse hermosa. ¡Perfecto! Gracias. Su pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo. Y huele igual a una amapola. ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una niña real, igual que tú. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Además, si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados, Playtime Co. ofrece tours en la fábrica a sólo 2.99 por persona. Una hora entera en la fábrica más mágica del mundo. ¿Qué esperan? ¡Vengan a visitarnos a la fábrica! ¡No podemos esperar! Vale. Me da miedo eso, ¿sí? Le queda un poco mal rollo. Parece un poco estilo así, digamos, la fábrica de Willy Wonka, sólo que lleva una fábrica de juguetes, ¿no? Y lo de español significaba ahí esto, que tiene doblaje. Pero yo he español latino. Everyone thinks their stuff disappear. Ah, que todo el mundo piensa que la gente ha desaparecido 10 años, pero que siguen aquí. Encuentra de... de flower, decía. Encuentra de las flores. O sea, 10 años, madre mía, joder. Pues sí que lleva abandonar la fábrica hace tiempo, ¿no? Vale. A ver, un segundo. Un poco raro ahí la sensibilidad. Lo de lenguaje, ¿no hay español castellano? No. Está el español, que tendré que poner ahí, latino. No sé, lo dejamos en español latino o lo cambiamos a inglés, a versión original. Lo que sí a lo mejor voy a quitar es... ¿Esto era lo de desenfoque? Bueno, se ve bien y demás, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Objeto, controles, ajustes... Carga de partida... Objeto, ¿cómo objeto? Ah, que tengo como un inventario. Vale. Bienvenido. Light Fear Closing. Ay, coño. Ah, me he llevado la cinta. Yo le he dado la E porque sí, en plan ahí... No, no creo que se pueda interactuar. Perdón. Come saludable como Brom. Ñam, Ñam, Ñam. La cafetería de Playtime Go recomienda una dieta de... Cuatro mil calorías, pone ahí. Lo que no estoy seguro es si lo de poner español es que me dobla ahí las voces y... O también me está doblando aquí lo de... Los mensajes que hay por el mapa. Porque como esto está en español... Vale, por aquí puedo entrar. Por ahí hay una puerta que tiene como un panel ahí o algo así. A ver, voy a mirar por ahí primero. Pocky quiere jugar. Por el mal rollo que da esa muñeca. Madre mía, prefiero una muñeca real de las antiguas. Creo que dan menos mal rollo. Bueno. Aquí tendré que encontrar como un patrón o algo así, ¿no? Para poder entrar. Si no tengo una linterna o algo así... No tiene pinta. Gatito. Vale. Vale. Un tienda de juguetes... Con sangre. Vale. Me gusta. Candycat. Vale. ¿Qué tengo que hacer? No me pone algo aquí. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué tengo que hacer? Ajustes. Cargar partida. Controles. A ver, controles primero. Saltarse. Pausar. Agacharse. Abrir. Disparar mano izquierda. Disparar mano derecha. Sounds of Tidia. Muchas gracias por ese sub. Bienvenidos, bienvenidos. Que hemos empezado justamente ahora con Poppy Playtime. Un juego de terror ahí que el icon quería que traíse desde... No tengo espacio para vivir. Como te necesito en mi vida para respirar menor que tres. Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Ay. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Eh... Supongo que es Muffin, ¿no? El que está ahí con la cuenta de los Siria, ¿no? ¿Qué tal va todo? Porque yo ando ahora aquí perdido, aquí, sin saber qué tengo que buscar. Sina. Sina. Ah, Sina, vale. Perdona, Sina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ue, jeje. Repito, está más ciego que una tapia. ¿Por qué ciego? No, 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 no. Ciego, no. Sí. Terrible. Bueno, mañana iré esto a... A que me miren la vista. Espera, ¿aquí hay algo aquí? No, no puedo interactuar. Ahora, ahí necesito como una combinación, ¿no? O algo así. ¿Entonces yo que estará por acá? ¿O por en la recepción? Ah, espera. Coño. Vale, vale, vale. Vale, no me cuelo en la fábrica. Jarajo, joder. No hace falta ponerse así. Ay, Dios mío, Richard. No puedo interactuar con el ordenador. ¿Y por aquí? Ah, coño. Sí, sí puedo entrar, coño. Vale, esto está tapeado. Por aquí no hay nada. Richie, cambie gemas de la tienda por oro. Espera, esos colores... A ver. Verde, rosa, amarillo, rojo. Verde, rosa, amarillo, rojo. A ver. ¿Es la combinación de esto? Oh, vale, vale. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Eh... Madre mía, cuánta cámara. Joder. ¿Qué tenemos por acá? Aquí no hay nada. No hay nada. Le falta algo. ¿Cómo que me falta algo, Laikan? Eh... ¿Toy una cinta? Vale. Y espera, esto de aquí... Esto de aquí... Esto de aquí... ¡Victro! Muchas gracias por esa raid ahí. Con nueve personas. Muchas gracias. ¿Qué? Dale Waters, eh. ¿Qué tal, Litro? ¿Qué tal ha ido en el directo? ¿Todo bien? A ver si puedo poner la cinta aquí. Ah, vale. Esto allí como... Para usar lo de las manos, ¿no? Que vi en los trailers ahí. Vale. A ver. Mmm... Hostia. A ver, los mensajes un segundo. Que se me están acumulando. Eh... ¿Qué ha sido, Litro? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Cuá, cuá, cuá. Sí. Hoy tenía que hacer cositas que me voy de viaje. Oh, chale. El juego ese que le dije a Walter es el tuyo de VR. Ah, sí. El Bridges, que me lo dijo antes Uma ahí. Sí, la verdad que tiene muy buena pinta. Me recuerda, como dije, a Rainbow Six, solo que en VR. Y la verdad que, bueno, lo voy a pillar porque la verdad que tiene buena pinta. Ok. Vale, esto se ha abierto. Esto que lo tengo que pillar. Oh, vale. Aunque esto solo tiene una mano. Hostia. Uh, mola, 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 mola. Eh... Eh... Por eso ya nos veremos el domingo. Ya os enseñaré. Y luego las fotos. Chale. El Bridges, sí. El Bridges. Por esto. Así lo hicieron los devs con esa vista. Ah, chale. Abandonador. Ay. Pues, Litro. Eh... Buen viaje. Yo... Bueno. Este... Mañana esto... También voy a salir un poquito ahí temprano, eh. Y... No sé a qué hora volveré por la tarde. Así que a lo mejor mañana no sé si habrá directo. A lo mejor vuelvo cansado. Ni idea. Y no sé si haré directo tampoco. Así que... El próximo directo posiblemente sea para... Uy, ¿qué es? Partes. Para el jueves, entonces. Vale. Ok. Vale. Sé. Ese muñeco da mal rollo. Vámonos de aquí. Ay. Entrarte seguro que entro... Ahí está. Free Carte, eh. Blub. Rayan me dice que me hago bolita y soy como un bolso de mano. Chale. Me da un poco mal rollo el peluche ese gigante que hay Y ahora que me fijo Se encuentra mucho en las tiendas En los chinos y demás Muñecos de estos de todos los colores ¡Abre! Me he hecho con los cinco ¡No te moverás, ¿verdad? Vale, hay una puerta ahí que puedo abrir Ahí me indica una huella roja Así que intuyo que no Porque no tengo la roja, ¿no? No Te acabas de doxear el nombre y apellido ¿Cómo? ¿Cómo que me acabo de doxear el nombre y apellido? ¿Yo? Ah, que estoy capturando pantalla y no el juego A ver, espera ¿Se ha arreglado eso? Esto sí que aquí hay una pantalla de inicio No entiendo por qué Porque a ver, esto aquí no me da más opciones para compartir pantalla No Pues nada, a ver Bueno, a ver A mí no me importa mucho ahí que se sepa mi nombre A ver Aquí me llaman Pepito Tengo en el título del directo Pepito Se intuye que ya me llamo José José Miguel Eh, bueno, a ver ¿Cuánta gente habrá en el mundo que se llame José Miguel? Con mis apellidos Supongo que pocos Pero oye Eh, ¿qué se va a hacer? Doxedito nomás Mire su Discord Escape y pon pantalla sin bordes A ver Es que no me gusta ahí Eh, ponerlo en pantalla completa, la verdad Prefiero... Ah, vale, vale Ahí Así no se vería... Vale ¡Chale! Ay, terrible No sé qué es peor, eh A ver Mmm A ver ¿Cómo es el truquito? Dale Estoy liando A ver Eh Vamos a cambiar esto como estaba Eh, gracias por la ayuda, Vegan Pero Creo que mejor así Creo Ahí Lo quito rápido y ya está Porque, a ver Si abro aquí ¿Qué se ve? Mi nombre Mi logo Aplicaciones Sí Nada raro Eh A ver Que mire Discord Mierda Y ahora le doy el botón de Minecraft Terrible Que esto fuera Ah Bueno De nada Lo que se ha dicho nomás Pero bueno, como digo A mí esto... Mi nombre no... No hay problema alguno Playtime Copa Ha diseñado cientos de juguetes distintos Pero ninguno conecta más con la gente que Ugi Ugi Nuestro fundador Elliot Lodwin Tenía como objetivo crear un juguete que pudiera Abrecerte para siempre El proceso de cuatro pasos para crear los juguetes más realistas de Playtime Cop Fue un éxito Con un poco de cuerda y poliéster Nuestro adorable amigo azul Ugi Cobró vida Hasta ahora Ugi Ugi Se ha convertido en el juguete más popular Y más bendito de Playtime Cop Poder Pues madre mía con el juguete Ay Si le das con la mano al botón funciona Si le das con la mano al botón O sea, no con la mano, no con la E Madre mía Joder Un juguete que puede abracerte para siempre Madre mía La verdad es que no No quise ir a un abrazo suyo Me da mal rollo Por no decir que es esa cara Ahora que me fijo me recuerda Al juguete este de Toy Story 4 La cucharita Que todo el rato decía que era basura Tiene la misma cara A ver, venga, vamos a avanzar Que si no esto nunca lo terminamos Que se supone que esto Ok ¿De dónde salió esa llave? Pero, oye, me la llevo Muchas gracias compañero Por acá Solo personales, vale Vale Vale, vale Joder Por un segundo pensé que esto parecía Un amor ¿Qué? Y oye ¿Se está viendo muy oscuro o está bien? Porque yo lo veo muy oscuro La verdad Recuerda Sé Amable con los demás Puntual y llega a tiempo Buen compañero Y no te sustes a Leithpeer Detrás de una puerta Ok Esto que hay otro peluche Pero en rosa No Te quedes hasta tan tarde La hora máxima de salida Es 9pm No malgastes el tiempo De la empresa No estropees la valiosa maquinaria Y no entres al área de innovación Sin autorización Que las incumpla todas Diga Subele la gama Si eso Ok Vale A ver Aquí Brillo Vamos a subirle un poquito solo Bueno Aquí hay mucho mejor, ¿no? Tampoco quiero que se vea Y todo totalmente oscuro Alto voltaje Alto voltaje ¿Lo toco? ¿Me dará una descarga? No 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 me hubiese gustado Hubiese sido gracioso Sangre Esto no sé ni qué es Vale Una cosa de un juguete No lo sé Bueno Qué bruto Vale No hace falta que lo mantenga No puedo darle click, creo Porque si hago click Se suelta Vale Me acuerdo que esto lo vi en su día Ahí en YouTube Pero Ah, vale Ya me acuerdo Esto Ahí Vale, vale Ay, hostia Vale Creo que Vale He saltado este, ¿no? Eso no es Te falta uno Son dos Vale, sí Este de aquí Que no lo he visto Vale Y ahora Esto aquí A ver Y ya está Y... O sea Ha vuelto ahora la energía, ¿no? Y ahora podré entrar Listo En la puerta esta Que estaba Que estaba Aquí Pues nada Se nos ha escapado un peluche Que a lo mejor solo quiere un abracito Espero que no sea yo Porque la verdad es que Como digo Paso ahí de que me abrace esa cosa Vale Make a friend Haz un amigo Delicioso, dulce Joder He visto una mano ahí Este era El El Oogie Oogie ¿Cómo se llame? ¿Aló? Está un poco oscuro eso Joder Un intento Pero no Eso es el gas, ¿no? No es que me esté siguiendo algo, ¿no? Pues sí Es el gas Vale Montones de nada Aquí hay otra cosa Para reproducir una cinta Naranja La cinta que tenía encima Si son dos XD Ah, no La cinta que tengo es verde Vale Vale Pues encontramos Una cinta Naranja La reproducimos aquí Porque La verde no puedo, ¿no? No, no puedo Ay, mierda Me he caído Ay Sería increíble Que lo buggeas Buggie dice Recuerda tomar descansos Los descansos De más de 10 minutos Están prohibidos Joder Madre mía Ni para el bocadillo Me da tiempo ¿Qué es esta wea? He pillado Coño Oye, espera Si te doy a la I Me abre el inventario automáticamente No Joder Es que me parece un poco incómodo Lo de Pues eso Darle al tab Y luego darle a objeto Bajo, ¿no? O sea Esa cabeza de ese bebé Me da mal rollo Por aquí no estará La cinta esta Para producir ahí, ¿no? Porque creo que no podré Subir otra vez Bueno, espera Aquí Me parece ir Está ya otra vez Uy Otra cabeza Aquí no hay nada Joder, ratos Forton Bienvenido ¿Qué tal estamos, Forton? Muy buenas A ver, ¿qué coño? Voy a bajar, ¿no? Aquí otra cosa Vale Vale, estoy recogiendo Como una especie de fusibles O algo así Uy, mira La muñeca del vídeo de antes Madre mía, qué mal rollo da La cinta está por las estanterías La cinta Estanterías Supongo que alguna de estas, ¿no? Coño A ver V Madre mía, no puedo hacer parkour Ahí Aquí creo que no puedo, ¿no? Porque si me falta una mano No puedo entrar Oye, Water Como tienes una foto personalizada En Rockstar Games ¿Foto? Ah Bueno, la tengo Oh, mira, aquí otro Coso de estos Se me ven ahí los datos Eh, sí, lo de Es desde el social club Lo que tienes que hacer es Hacerte una foto con tu personaje Abres el móvil Lo pones en modo selfie Y Haces una foto Cuando tengas esa foto La das a guardar Y Después La buscas en la galería En el menú de pausa En la galería Esto Bueno, encuentras esa foto Le das a compartir en el social club Y se te comparte Después vas esto a internet Inicias en la cuenta de social club A tu perfil Y En un sitio te dice esto Para editarlo Lo típico, ¿no? Lo de editar ahí La foto de perfil y eso Te da la opción de Usar las fotos En las que sale tu personaje Yo antes tenía esto Una apuesta Pero es que ya tenía sus años Esa foto Y quise poner Una nueva Que concretamente Y en la foto que me hice Mientras tú estabas haciendo Lo del pirateo En lo de Cayo Perico Que luego te tiraste Esa foto dice No sé si más o menos Te habrá quedado claro La icon ahí Si no, ya te lo explico Luego Si eso, por el privado Un poco más En detalle ahí O el próximo día Que juguemos ahí El jueves o eso Te lo explico sin problema Me lo imaginaba Pensé que se podía Mi logo Ya ¿Verdad que Molaría Que se pudiese poner esto Fotos personalizadas Ahí Molaría más Si pudiese Pondría ahí Mi logo Obviamente Pero creo que no se puede Y vale, a ver No encuentro Oh ¿Esto hay otro generador? No No veo la cinta O si está por aquí La cinta O realmente Es que estoy Como dicen todos Muy ciego Tampoco estoy muy seguro Que es lo que más Tengo que hacer Por aquí Allí hay algo Encerrado Ahí Pero no sé Muy bien Perdón Perdón Ah, coño Vale Espera Ahí abrimos Esta wea Ah, vale Vale Y vuelvo aquí Para poder subir arriba Ah, espera Ahora que me fijo Estos cosas que tenía aquí Que he ido pillando Son Fusibles Para esta cosa Ah Un segundo Ah, vale Ahí Y el que me falta Aquí es el verde Que Por aquí no he ido Voy a mirar Ah, no puedo Vale Me faltan dos cosas Una es la cinta Y el fusible verde Y por aquí he oído Que ha caído algo Pero no veo nada Ahí Pues eso Que sea como un fusible verde La verdad Estoy muy ciego Esta puerta No Carajo Ay, Dios mío El Richard llamando al FBI La cámara No puedo saltar para allá Bueno Perdón Si me veo muy Manco Ciego Ahí Pero es que No veo ahora Donde está el fusible Verde Sí Verde Ni la cinta naranja Me habíais dicho Que en las En las estanterías Espera Puedo mover Las cajas Ahí Sacarlas Si No es cierto Eso lo oye Ok Abajo Abajo Vale ¿Esto no hay un fusible? No Llega como una cabeza O algo así Ah coño Mira Eso está por ahí Ah vale Ahí Soltando Y la cinta Y la cinta Que ya para rematar ahí Una estantería Debo estar muy ciego En la estantería tumbada En la tumbada Allí afuera Ni nada Así que supongo Que será Esta de acá No hay más estanterías tumbadas ¿No? Es verdad ¿Por aquí puedo subir? Uy No No tiene pinta Estoy tirando aquí La montaña De cajas Madre mía Los que hayan jugado aquí El Poppy Playtime Ahí Y se sepan bien Ahí donde están las cosas Creo que deben estar tirándose Los pelos A ver ¿Aquí puedo tirar? No Estoy muy gordo No cabe en mi culo gordo A ver ¿Puedo mover las cajas ahí? ¿Las tijeras ahí para abrirme paso? Sí Ahí Vengo Ah Listo Perdón por la tardanza ¿Me puedo llevar esto? No No puedo Vale Vamos a reproducir la cinta A ver que me cuenta Rich ¿Dónde están las cajas de Hagi? No lo sé ¿Cómo sabría? ¿Recuerdas la última vez que limpiaron este lugar? No Exacto Nadie en la estúpida compañía sabe lo que hace Te juro que no he visto ni una caja en su lugar desde que empezaron a llenar todo con basura para el orfanato Claro Lo entiendo Claro Es un proyecto tierno y todo eso Por la marca pero Es complicado que me alegre cuando los manufacturantes vienen con nosotros Porque no podemos encontrar las estúpidas cajas Rich Remember Rich Tienes razón Es Es para los huérfanos Solo quisiera que hubiera menos cajas Esto supera mi soportamiento Eso es una palabra Soportamiento Un trabajador que se queja de que hay muchas cajas Mucho pedido de Amazon Lo de UPS Soy en otra mano, ¿no? Por lo que veo Ah, y ahora puedo entrar por ahí abajo, ¿no? Vale Vengo pa' ti Vamos a ver Qué delicadeza Yo pensé que me lo iba a traer hasta aquí Y lo deja caer aquí abajo Le pasa la mano izquierda ahora Ahí Usa los dos a la vez Vale A ver Ah, no Mierda Tengo que apuntar sí o sí Ahí Vale Aquí pone no entrar Pero bueno Ah, vale No hace falta ahí Solo tengo que mantener ahí el botón para cacharme Vale Vale Y una mano azul por una esquina Vale Richard, no me asustes, eh Yo no he visto nada ahora mismo Aquí que tengo que hacer Aquí que tengo que hacer Aquí que tengo que hacer Vale Vale A ver Estoy agarrando, ¿no? Aquí no puedo subir Porque me... No Los rodillos estos no me dejan Ah, espera Ah, vale Vale Por aquí hay un nodo de estos ahí Que conduzca la corriente Ah, me higo Por aquí no puedo subir Del uno al dos Vale Llega No llego Vale A ver Suelta esto ¿Cómo lo hacemos? A ver Ah, no, salga Suelta ahí Aquí mismo, sin más Desde aquí arriba Que encaje este nodo Caminamos, caminamos Y... La otra mano Vale Vale Perfecto Y me lleva automáticamente Nice Tremendo Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Cabezas Qué bonito Cabezas Esto me da mal rollo, señores Tú A tope Parajo ¿Quién ha sido? Buma Ay, terrible Bien Pues Poca broma con lo que decía, ¿no? Esto llega como la fábrica de Willy Wonka Solo que ye En vez de una fábrica de chocolate Y una fábrica de juguetes Joder Mondongo Mondongo Necesita energía Crea un amigo No funciona No funciona Nadie se va sin su juguete Eso no funciona Aquí un pedazo de texto Que pone aquí Crea un amigo 1960 Hostia Cuando tiene años esta fábrica entonces Nuestro fundador Elliot Lutwi Lutwi Lutlu Elliot Nuestro fundador Elliot Fue un visionario Preparó el escenario Para todos los mayores Para todos los mayores extraños De Playtime Co Sin embargo De todas las cosas asombrosas Que creó La máquina Crea un amigo Es una de las más creativas Impresionantes Y avanzadas Es la única responsable De casi todos los juguetes De Playtime Co Vendidos en el mercado Hasta la fecha Todo lo que necesitas Alimentación Con las piezas adecuadas Y luego pintará Ensamblará Y realizará Una inspección de calidad Del juguete Por su cuenta Se acabó La necesidad De clasificación Compleja O el trabajo agotador Esta máquina Puede hacer Todo y eso Y más Vamos Una máquina Que le ha quitado el empleo A 30 empleados Adoptando felicidad Adopta un huérfano Hoy Ok La iniciativa Playtime Co Adoptando felicidad Es un esfuerzo Por crear permanencia En las vidas De los niños huérfanos Mediante el reclutamiento De padres adoptivos Dentro de nuestra propia organización Alectamos a todos Los empleados De Playtime Co A participar En nuestra misión Al acoger O adoptar un niño huérfano Los empleados Participantes Pueden ser elegibles Para beneficios Adicionales Esta iniciativa Ayuda a los niños No solo De la región Del medio oeste Sino también A los huérfanos De todo el mundo Todos niños Merecen la oportunidad De una nueva vida Pues tiene pinta De que esto Se va a poner muy creepy Vamos a ir por aquí arriba Vale Una cinta morada O rosa ¿Cómo quieres llamarlo? ¿Cómo quieres llamarlo? Vale He hecho bien Eso da energía Un nodo Otro nodo Vale Coño a ver Engacha Ahí Vaya me Esto no llega No llega No llega ¿Y dónde tiene que ir? Para allá Suelta a ver Vale Tiene que venir aquí Ah vale Ya sé cómo Creo Esto por aquí ¿No? Lo estiro Suelta ahí Ah Vale Ahí también Para tirar ahí Pillamos Esto Esto Y puedo Mierda Fuck No Tengo que usar La otra mano Vámonos Espera Ya que todavía Tengo ahí Capacidad para estirarme ¿No? Sí Hago así Bien Vale Vale Suelta ahí Y ahora Creo que Sí Ahí No me suena Quién ha sido Esa vez Quién ha sido El que ha hecho Ese scream Tendré que mirar Esto de actualizar Los audios Vale Espera ¿No llego? Vale Ahora sí Perfecto Vale ¿Y esto qué ha hecho? Ah coño vale Y en plan ¿Y esa música que suena? Ay Dios mío Cómo me encanta Ese vídeo De Michael Myers Ahí comiendo patatitas Vale Supongo que ahora podré darle A ese botón de ahí abajo ¿No? Sí Creo que hay conexión Parkour Parkour No hay daño por caída Perfecto Encendido Ok Joder Qué mal rollo Vale ¿Ahora qué? Tengo que meterme Por acá Vuelvo Voy Oye Me empuja para acá No A mí me faltaría Por encontrar La otra cinta A la que me pico Por aquí no puedo pasar Ahora tira De las palancas Ah vale Esa palanca es aquí ¿No? Vale Me está siguiendo Con la mirada ¿No? Sí Me está siguiendo Con la mirada El cabrón Uy Uy Empieza aquí Y las cosas más rolleras Ahí Una cabecita por ahí Vale Estas ruedas van para allá Y ya Voy a esperar A que esto haga algo O tengo que meterme yo No sé No puedo No Oh Y sale pintado Nice Vale Va así Arriba de la puerta metálica Está la cinta Arriba de la puerta metálica Puerta metálica Vale Ah Eso Sí Vale Creo que era eso La cinta Vale Pues Vale Mientras termina eso Vamos a ver la cinta A ver que nos cuenta El reproductor Estaba aquí arriba ¿No? Sí Vale Bien Estela ¿Por qué quisieras trabajar en Play Tank Go? Era tan mágico cuando jugaba de niña Podía ir del suelo de mi habitación a cualquier lugar del mundo Era un sentimiento genial Y poder trabajar en una fábrica de juguete Donde puedo darle a los niños de esa misma experiencia Ese sentimiento también es genial Pero a veces desearía Desearía poder volver Volver a ser una niña Digo En ese juguete ahí Y es raro porque Los adultos son niños Pero más viejos No creo que nadie en serio Se sienta como un adulto Pero tu cuerpo envejece Y envejece Y luego mueres Así es la vida Uff Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre Pero escúchame Algunos árboles son capaces de mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona Es decir que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo ¿Cierto? Ok Creo que nos fuimos de tema Bueno a ver Más o menos hasta cierto punto Tiene su lógica Parkour Vale Esto y el juguete que Me ha hecho esta máquina Malrollera Que me está observando Joder Tiene cara de malas intenciones ¿Es esto un gatito? Vale Tengo el objeto Y me falta la cinta verde O sea Me habré saltado esto Ahora que me fijo Algo para reproducir esto ¿Verdad? Supongo Porque lo he pillado ahí Esto sin darme cuenta Y no me he fijado si había un coso para reproducir esto En la entrada Y bueno ¿Qué se le va a hacer? Supongo que habrá sido una introducción o algo así Porque creo que fue Estaba en recepción O sea Será la primera cinta que había Vale Vale Y mi juguete ¿Me han quitado? Ah no Mira Me lo han devuelto Menos mal Joder Que me jodiría Que me vaya de aquí Sin mi juguete Make a friend Madre mía Hola campeón Ay Dios mío Qué mal rollo das ahora Madre mía Joder Que pinta el labios unsas Cabrón Cómo te brilla Ah Eh ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Uh Vale Ok 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 Oh fuck Oh fuck Oh fuck ¿Por dónde voy? ¿Qué mal rollo? Mierda 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 Que está detrás de mí ¿No? Está detrás de mí No quiero mirar Ui Oh fuck Oh fuck Oh fuck Que mal rollo Que mal rollo Coño Que la tengo ahí en el culo Vale Eso me acordaba Eso sí me acordaba Que hay un giro ahí Coño No 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 Me muero Madre mía Me voy a poner mucha letra por aquí ¡Ires a correr cabrón! ¡Uh! Oh fuck 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 Fuck ¿Dónde? Oh Oh Tira Oh 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 No ha sido para tanto Tira, tira arriba Sí La caja Sí Madre mía Oye ¿Dónde está? Que se tiene el aire Oye Bujo Oh 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 Estoy pillado Ay Baja Sí Creo que ya bajé Tremenda hostia ¿No? Hostia Suelta en sangre Ahora que me fijo Joder Vale Bueno Ya Ya me lo he cargado No le he dado un abracito Pero oye Bueno Yo voy a tirar para delante Porque no me fío O sea Ese bicho se ha llevado dos hostias de la hostia Dos hostias de la hostia Joder Y se ha caído aquí al vacío Pero Oye Capaces de que vuelva a subir o algo No sé Tengo miedo Aquí veo una tele La cinta verde No la puedo reproducir aquí Ah Oh Bueno Registro final Proyecto Número Uno Cero Cero Seis El prototipo La coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades Incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo Aunque aún desaparecido Los eventos de hoy sin duda se relacionan con él Su ausencia fue una falla en el proceso científico Que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse Por eso dejo este registro Para que el mismo error no vuelva a repetirse Cualquier experimento futuro debe ser contenido Y desechado y desechado en un ambiente seguro No estoy preocupado por mí Un descubrimiento y estaré de vuelta Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia Incluso si los que están debajo lo entienden o no La verdad es que el sitio de la ambientación y eso me recuerda un poco a las vibras de Portal La verdad ¿Qué sabes? El tema ahí Fábrica Experimentación ahí En los tunnels ahora cuando estaba corriendo Que había mucha letra ahí Bueno, no sé qué ponía La verdad No me dio tiempo leer Estaba más preocupado de que me coma el culo ahí ese bicho A leer Pero sí Recuerdo mucho Sobre todo esta zona aquí Al Portal Joder Pero falta ahora que me den aquí Oye, ese no es mi juguete Ah, sí Es un juguete mío Pero versión rota Y colgando de un cable Corre Peligro No entres No vayas Corre Que entre Dice Creo que me va a saltar aquí un Me va a saltar algo El bicho este otra vez O algo Te he parado la música Eso no me gusta Ah, no Sigue Vale, vale Hostia Y sí que me ha pillado Desprevenido Quien ha sido Uma Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira Me gusta la ambientación Se ve un poco así Como mi cuarto ahí Con solo estos letreros Puesto, la verdad Hostia Esta es la muñeca del principio ¿No? La del vídeo ¿Aló? No sé si debería abrir La verdad Yo creo que no Me recuerdo un poco Las vibras de Annabelle La verdad Abriste mi caja Abriste mi caja No sé si debería abrir No sé si debería abrir No sé si debería abrir